Los magistrados de la Corte de Cuentas aseguraron que la auditoría de la presa El Chaparral ya se ha avanzado significativamente. Ha sido un proyecto largo de varios ejercicios y la Corte dentro de su plan pues ha desarrollado las auditorías a las diferentes etapas del proyecto. Destacó que el proceso de investigación en campo ya lo han concluido y esperan tener listo el informe antes de finalizar el año. Estamos en la fase de borrador de informe, es porque ya se ejecutaron todos los procedimientos de auditoría, ya intervino la parte técnica en sus evaluaciones y ahorita lo que están haciendo los auditores, el equipo de auditoría. La presidenta en funciones de la Corte de Cuentas agregó que hay una serie de auditorías importantes que están por terminar. Hay auditorías importantes que se están realizando, como por ejemplo la auditoría a la deuda política, que ya está casi en su fase final, pero todavía no se pueden adelantar resultados porque no está el informe. Como parte de su esfuerzo por transparentar la función pública, realizaron una conferencia sobre la integridad en las entidades de gobierno desarrollada por una especialista mexicana. El programa de desarrollo de la ONU estima que por corrupción, soborno y evasión de impuestos a los países en desarrollo nos cuesta 1.26 billones de dólares anuales. Es la cantidad de dinero que perdemos por actos de corrupción. En el evento destacaron las consecuencias de la corrupción en el desarrollo de un país. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.